Están en el suelo Me encanta que haya visto esto Parece que sea militar o algo, ¿no? Bien chingus O como sois aquí en Italia, chao Me encuentro en el tren y voy de camino a Ancona y el otro pueblo que es Loreto Bueno, y voy a ir a Ancona que es como más Es como un pueblo más grande Por decirlo así Porque he visto que hay varias cosas Y es bastante guay para ver Y bueno, no me voy a enrollar Deciros que si os gusta este vídeo le des like y lo apoyáis mucho Y si os gusta mi contenido Pues mirad los otros vídeos Y si es así, suscribiros que es gratis ¿Sí? ¿Te vas a suscribir? Por mí Bueno, y eso Y que me apoyéis en los próximos vídeos Os estaré dejando tomas de mi turismo Por allí Y espero que os guste mucho Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es como una cubierta Acá, creo que es un cementerio O sea, veis como que es una cubierta con el baje subsiste llevando la cruz Pues creo que esto es una entrada del cementerio Pero vamos, que si es un cementerio Si, si Es un cementerio Y es de cruces O sea, está en el suelo Parece que sea militar o algo No sé Y la iglesia está allí O sea, si es militar No sé, no sé La verdad no sé No sé de qué sea el cementerio Pero... A menos el cementerio no hace mucha gracia Es que hay un montón Todo este muro Y la puerta con ese símbolo Parece que está en plan Como diciendo A las almas De los muertos Si creéis Continúa recto hacia Vía Chésar Macari Ay, bueno, sorry Bueno, eso, si creéis bien Si no, pues, mira Cada uno piensa lo que ya Pero... Es como que la puerta esta Con el Jesucristo arriba Es como diciendo A las almas de los que han fallecido Que... Tienen que atravesar como esa puerta Y entonces llegan como así Yo creo que significa eso Vamos Si es que es que padre Bueno De este camino Que es una de la casa Tiene que separar como así Y ahí no sé qué hay, pero... Se ve como una virgen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!